Este presidente oculta su identidad para ser repartidor, pero inesperadamente, el primer día del parto, descubre que su prometida está abrazada a un rico en el hotel, pero inesperadamente, en ese momento, su prometida lo abofetea. Esposa, te doy buenas noticias. ¿Cómo me llamas? Esposa, ¿cómo me llamas? Andau, ya estamos casados. ¿Cómo me llamas? Presidenta Liu, es difícil de entender. ¿Qué haces temprano en la mañana? Apresúrate. Andau, quiero darte buenas noticias. En ese momento, el rico comienza a insultarlo. Chico, ¿quién eres? Ella es mi mujer. Callarse la boca. Le dice que la persona que está a su lado es el presidente del grupo Joacin. Incluso trata de burlarse de él. Dice que la cantidad de dinero que ganará en esta vida, probablemente no sería suficiente para pasar un día. Al escuchar esto, está extremadamente enojado. En casa tiene que trabajar duro y aguantar todo. Han estado juntos durante tres años. Pero inesperadamente, ahora los dos están aquí haciendo algo como esto. ¿Tienen conciencia después de todo? Inesperadamente, ella continúa regañándolo. Si no tienes dinero, basura. El hombre al lado lo insulta aún más. Lo más aterrador es que los hombres no tienen voluntad. Vamos, te daré una oportunidad. Si ladras como un perro y dices joven maestro, cuando estés satisfecho, te enviaré a mi corporación a trabajar todos los días. Limpieza a los baños. ¿Cómo te sientes? Vete a la mierda. ¿No escuchas lo que dice el joven maestro Fuang? Arrodillarse. Anjiao, ustedes no sean demasiado. Dip Tran, te respeto. Está bien, ya me conoces de todos modos. Divorciémonos. Correcto. Después de que termina la celebración del cumpleaños de abuela, tú y yo inmediatamente solicitamos el divorcio. Entonces sal de la casa. La basura como tú solo me mira, me pica los ojos. Bueno. Perdón, no te arrepientas. Pero lo que ella no sabe es que, de hecho, la verdadera identidad de la basura que dice es el heredero de la corporación Kim Do. Trabaja como repartidor solo para completar la prueba de su padre. Su amor ha terminado. Entonces su padre envía inmediatamente a alguien para que trajera cosas que deberían pertenecerle. Heredero del grupo Kim Do, Tan Bi Yu. Bienvenido de vuelta maestro. Felicidades joven maestro, joven maestro. Tu negocio se está fortaleciendo actualmente. Compré una gran cantidad de acciones del grupo Hoa Sin. Ha sido ascendido a presidente. Esto se considera como un regalo de felicitación por completar la próxima reunión. El señor entregará directamente todos sus bienes y revelará tu identidad. Después de regresar, planea heredar la propiedad y darle una sorpresa a su prometida. Todavía no le ha dicho su verdadera identidad. Y en este momento, Tan Bi Yu ya ve claramente el corazón malvado de su prometida, por lo que accede a divorciarse. Luego le advierte que no se arrepintiera. ¿Arrepentirse? Te digo. De lo que más me arrepiento en mi vida es de haberme casado con una basura como tú. Ahora te pierdes. Ante tal humillación, realmente no puede soportarlo. Después de salir del hotel, llama a su secretaria. De acuerdo con su asignación, instruye a su secretaria que, antes de la celebración del cumpleaños de la abuela, se revelaría su identidad. Él debe vengar su desgracia, divorciarse esta noche. Por este lado, esa mujer cruel está acosando a Tan Bi Yu. Abuela ha estado saliendo con otras mujeres durante los últimos meses. Le llamo para que regrese, pero no me escucha. Entonces quiere divorciarse de mí. Este niño, no lo soporto. Animal, llámalo rápido aquí. Tengo que romperle la pierna. Efectivamente, tan pronto como él llega, su suegro lo abofetea de inmediato. Puede reaccionar cuando la mujer que está adentro se acerca a él, y comienza a insultarlo. Te digo, Tan Bi Yu, ahora tú y mi familia ya no tienen ninguna relación. Así que lo que, ¿todavía quieres pegarme? Esta bestia, lo hemos mantenido durante los últimos tres años. Mi nieta. ¿Me equivoco con tu casa? Durante los últimos tres años he comido las sobras de la casa del perro. Para devolver la gracia de salvarme la vida. Tengo que entregar tarde todos los días, para ganar dinero. ¿Ahora dices que me equivoco con tu familia? Dilo otra vez. Esta basura. Si dejo que te quedes en esta casa como el perro de la familia ya es tu bendición. Tan Bi Yu, no me agradeces, pero ahora sigues siendo tan pomposo. Así es. Hablando de gratitud, hoy quiero divorciarme de esta basura. El accidente de hace tres años, ¿sabes quién es tu benefactor? La persona que te salvó del accidente hace tres años, fue esa niña fea. ¿Qué dices? ¿Sabes que ese año para salvarte, esta chica fea, se hizo una cicatriz en la cara? Después de decir eso, frente a él, inmediatamente insulta a su benefactora. Basura, cortaste mi línea de amor. ¿Qué? ¿Así que lo qué? ¿Estás triste? Dos feos una al lado de la otra. Ustedes realmente son una pareja. Fea, alguien está desconsolado por ti. Debes estar muy feliz, ¿verdad? Aquí, él está caminando a su lado paso a paso. Al ver la cicatriz en su rostro, se siente extremadamente arrepentido. Pero, inesperadamente, ahora es humillada por su familia. Está furioso. Me has engañado durante los últimos tres años. ¿Y si te engañamos? Perro. Pero ahora tu apariencia hace que toda nuestra familia huela a perros. Ahora todos nos vestimos bien. Luego firmaremos un contrato con la corporación Kindo. ¿Eres digno? ¿Será que un perro como tú se lo merece? Me recuerdas bien. Te tengo miedo. Si tienes el coraje, hazlo. Un día deambulas por el camino, y regresas a nosotros en busca de ayuda. En ese momento, aunque te mueras de hambre frente a nuestra casa, lo sentiré mucho. Tiene un punto. Para cuando nos inviten a la fiesta de Kindo, esta basura definitivamente regresará para aferrarse a nosotros. Así es. No está mal. Pero eso no cambia nada. Durante los últimos tres años, he estado a tu lado. Han pasado tantos años. Pero más adelante, te juro que definitivamente dejaré que esas personas paguen un alto precio. Por esta cicatriz tuya. Tan Biyu, te digo, te divorcias de mí, incluso como un perro. En la familia Liu, no puede serlo. ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué? Está bien. Lo sé. Abuela. La carta de invitación del grupo Kindo ya se completa. Una vez hecho, definitivamente será entregado. Está bien. Finalmente podemos llegar a Kindo. Honor de Dintri. Así es, joven maestro Fuang. Tan pronto recibes la invitación de su familia. La familia Fuang se considera reconocida por su familia. Solo unas pocas invitaciones los hacen tan felices. Pero lo siento, no estoy feliz en este momento. Declaro que todas las invitaciones son borradores. Tan Biyu, ¿quién te crees que eres? Dices cancelar. Entonces es cancelada. Es un idiota. Es un sueño en medio del día. Tu mente está rota. Esta frase que dices. Tienes que asumir la responsabilidad. Si nos afecta, entonces espera. Tan Biyu, no debería ser así. Como es la familia Big, todos lo sabemos. Mientras los insultemos, no es bueno. Nook Hai, no he ofendido a nadie. Lo que digo, lo haré. Son demasiado. Quiero castigarlos. Para que no puedan ir a la fiesta de la familia Big. Tonterías. ¿De qué crees que estás hablando? ¿Estás tratando de regañarnos? Esta basura. Gente, rompele la pierna por mí. Por favor no. No tiene malas intenciones. Este sinvergüenza todavía se atreve a hablar por él. Liu An Xiao. No, tienes que disculparte con la abuela. O realmente te romperá la pierna. Tienen que disculparse con nosotros hoy. Te callas. Si no te pegó hoy, estoy realmente loco. Espera. No puede escapar de todos modos. Solo quiero ver qué puede hacer esta basura. Una gran corporación como la nuestra. Probablemente ni siquiera pueda hacer el puesto de limpieza. ¿Cómo puede ajustar todo sobre la familia Big? Basura. Bueno. Tan en Jiu-si. Quiero que cancele inmediatamente la invitación del grupo Hoa Sing. Además, prepara una carta de invitación y envíasela a alguien llamado Liu Nuo Hai. En tres minutos, envíalo a la familia Liu. Es muy especial. Todavía quieres eso, ¿verdad? No espera que te atrevieras a usar tu identidad de presidente para engañarnos. Yo digo esto, Tan Biju. Parece que tu cerebro no funciona, ¿verdad? Te consideras el hijo de Deep Laogia, ¿no? No eres más que una basura. Está bien. En este momento, rompele rápidamente la pierna. Luego oblígalo a divorciarse de Andao. Y luego lárgate de nuestra casa. Secretaria del presidente del grupo King Do, Tan en Jiu-si. Entonces, ¿qué regalo le dará Tan Biju a la otra mujer a continuación? Entonces, ¿cómo sucederán las cosas? ¿Y cómo enseñarás a esas personas que menosprecian a los demás? Bien, este episodio termina aquí. Haz clic en seguir para no perderte el próximo episodio.